¡Hola a todos! Soy Einstein y os doy la bienvenida a un nuevo blog. Se acerca ya el fin del 35º aniversario de los Simpsons. Estamos a punto de terminar el 2022, año que ha marcado los 35 añazos de una de las mejores series de animación de todos los tiempos. Y quiero terminar este año volviendo a tomarme las cosas en serio. ¡Criticón! ¡Atacante! ¡Listo para todo! Hace dos años hice un top 10 de los 10 personajes más tóxicos de la serie y un top 10 de mis 10 personajes favoritos. Obviamente, Homer Simpson, rey de Springfield, número 1. Pero, hace cosa de un año, cuando se estrenaron en abierto unos episodios de la temporada 30 de los Simpsons, algo en mí cambió. Ese top quedó obsoleto. Porque dos de sus personajes acabarían, especialmente uno de ellos, en la trituradora. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacer lo que ningún personaje de los Simpsons debe hacer. Ir a saco a por Homer Simpson. Y como diría Pelinois, ¡qué pasión! Vamos a conocer quién es ese personaje que cayó de mis personajes favoritos al fondo de la trituradora. Pero no sin antes, dejaros claro una cosa. Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura llegan dentro de muy poco a Adrien Stiles. Y le acompañarán, además, Bayonetta, Kofi Toll, Picross E6, nuevos gameplays como Sagaia Game Boy. También estrenaremos 3D Classics Xevious, Sakura Sun Club después de 10.000 retrasos. También estrenamos la recta final de Dimo, con el último episodio de la serie este sábado en Adrien Stiles. Fortnite se acerca al final del capítulo 3. Y tenemos que ponernos a tope. 10 y 9 y 29 de noviembre, nuevas sesiones. Más la recta final hasta el 2 de noviembre, digo, el 3 de diciembre. Y mucho, mucho más contenido que no os podéis perder. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario. Usa el botón Superfine si quieres aportar monetariamente a nuevos proyectos del canal. Y a partir de enero, podréis uniros como miembros del canal para recibir vídeos exclusivos y alguna que otra cosa más. Pero ahora llega el momento. ¿Quién es él? ¿O ella? Para ponernos en contextos hay que viajar 4 temporadas atrás, a la temporada 30. Por cierto, los Simpsons ya estrenan la 34 en Disney Plus el día 23 de noviembre. Estoy deseando. Sobre todo que estrenen de una vez los dos especiales de Halloween, el Not It y el de Halloween con Death Note. Dejando eso aparte, en la temporada 30 hubo un episodio en el número 15 llamado 101 Mitigaciones. En este episodio todo comienza con Homer, Partilisa, yendo a la trufa dorada. Con un cupón de descuento mal impreso de un 100% de descuento. Comida gratis. Y todo esto mientras March se da un masaje sueco, gracias al dinero ahorrado. Homer, Partilisa, están teniendo una agradablísima comida. Cuando él, a Parca Coches, Rafael, les trae el coche, les trae por error un Cadillac de 1957 súper guapo. ¿Sabéis que yo amo los coches clásicos? Me lo inculcó un amigo mío llamado David. No, no, no os penséis que hablo del estudiante. Que sí, que nos enfrentaríamos en el cazador, pero eso fue antes, lo de los coches clásicos. Es un amigo con el que hace tiempo que no hablo, que se llama también David. Vimos una feria de coches clásicos hace un montón de años. Pues bien, Homer decide hacer un poquito la triquiñuela y llevárselo a que salgan, no sé, de su coche, para darles una experiencia supreme. Los va llevando por todos lados. Luego, un rato después, va a devolverlo diciendo, perdón, es que me ha dado el coche equivocado. Y entonces llega el sujeto de lo que sería mi mayor ira de todos los tiempos. Jeff Alberson, el tío de la tienda de temeos, ¿vale? Vamos a empezar la cosa. El tipo dice que le ha robado el coche y que va a denunciar. Ha visto que tiene un rayón y la bola del volante está dañada. Homer se ofrece a por favor que no lo denuncie y le paga los daños. Y dice, bueno, soy buena persona, aceptaré. Todo correcto, todo bonito y mira yo qué contento. Pero entonces, llega la tragedia. En el parabrisa se ha estropeado un radiactivo man número uno, graduado con un 9,9. Valorado en miles y miles de boniatos. Graduado. No puedo con ello. De hecho, estoy preparando para el futuro la nueva entrega de mi problema. Y vale eso, de la graduación. Homer es denunciadísimo por el de la tienda de TVOs. Detenido y luego llevado a juicio, donde se le aplicará la sentencia en dos semanas. Mientras, podrá estar libre. Jeff quiere mandarlo a la cárcel. Por daños y perjuicios. Entonces, empieza un camino. Tienen que prepararse. Puede que Homer tenga que pasar un tiempo en la cárcel. Incluso Lisa pidió perdón en el juicio. A dos semanas de la sentencia, la familia se prepara. Y Marge decide intentar hacer paz con Kumiko. Pero Kumiko decide estar a favor de su marido. ¡Venga ya! ¿También lo intenta con Jeff? ¡No! ¡No y no! ¡Está enrabietado! Bueno, miles de dólares. ¿En su momento? ¿Cuánto se gastó? ¡No es lo que vale ahora! ¡Es lo que te valió en ese momento! ¡Sí! ¡Sí, tíos! A ver, ¿dónde lo tengo? ¡Qué chis! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tengo tan desordenado mis cosas? ¡Aquí! ¡Esto vale en padstone ahora! En su momento valía bien esto. Pero... ¿Valoras el precio actual? ¿O valoras lo que te costó para... Para ello? Aparte de que pagaste la comisión por haberlo graduado. Está enrabietado por salirse con la suya. Mientras deciden hacer un plan. Hacer un vídeo de disculpa pública. Que eso sirve mucho, además, para pedir disculpas entre famosos. Homer consigue esto. Va a darle la vuelta a los cargos. Pero un Jeff Alberson... Que está con el sale suyas extremes. Con el salirse con la suya. ¡Vente, cuatro, siete! Decide jugar. Hacer un discurso. Y salirse con la... ¡Maldita suya! Ya estamos. Entonces, un último recurso. Lisa encuentra un 9,9. Un radioactivo más número uno. Ofrece traerlo. Para aceptar. Reponer el objeto, aunque te arruine, puede ser bueno. ¡Pero no! A él no le importa. Porque no es... Sus principios saciales... ¿Sabéis lo que le hacen querer? ¡Respeto! A que no toques las narices. Entonces, ve a Homer destrozado. Y le ve que tiene un llambero de Welcome Back Cutter. Del 75 lo revisa que es original. Y entonces, con el martillo de Thor... ¡Crash! Se lo rompe para estar en paz. Prepara el estómago. Esa hubiera sido mi actitud. Decide retirar los cargos. Y convertirlo en su mejor amigo. Eso sí. Lo tiene sometido. Y lo lleva a la Comic Con. Que es un destino peor según para Homer que la cárcel. Y le obliga a intentar conseguir ADN de Han solo. O si no, volverá a preparar los cargos. Terminando así el capítulo. Solo puedo decir una cosa de esto. Ojalá. Un resplandor y haga ¡pum! Me caías bien. Eras la representación del friquismo. Y destruyes todo esto por un sale suyas. Un honor. Honor. Respeto. ¿Todo por qué? Porque se te ha destrozado tu cómic precioso. Que seguro que te costó ¿cuánto? ¿Cinco moniatos? Que puede que ahora valga 10.000, 50.000 por estar graduado. Los juegos graduados no valen nada para mí. ¿Sabéis qué para mí es lo que vale una graduación? Menos uno. ¿Por qué? ¿Cómo vas a disfrutar una experiencia? De un juego. ¿Cómo vas a ver un álbum de cromos? ¿Cómo te vas a enamorar de las historias? Si graduas. ¿Todo por qué? ¿Respeto? Gánatelo. No siendo... Aceptando negociar. Ibas a aceptar por el coche. Pero por el que cómic no puedo aceptar. Ahí es donde se me ha tocado la fibra sensible. Yo no denuncio si se me puede reponer. Aunque tenga que hacerle un préstamo. Yo soy tolerante. Y debo decir la verdad. Puede que algunos nos enfademos si nos tiran un juego, nos lo rompen o eso. Pero llegar a un extremo. Buscar la forma de salirte por la tuya. Convencer a tu mujer para que también te apoye hasta el extremes. Ahí es donde me di cuenta de que ese hombre no valía ni cinco céntimos de euro. Más vale un chicle de la liga. ¿Vale? Y esta versión ha sido un poquito ahí más tranquila. Y sí, Kumiko ha caído. Igual que Jeff por asociación. ¡Sorry! Por tanto, así concluyo esta exposición de los hechos. Y ahora, vamos a cerrar el programa. Dejando claro que si he podido ofender a algún fan de Jeff, lo siento. Aunque no lo sienta teniamente, porque no debiste ir a por Homer. Homer tiene sus defectos. Homer hace cosas estúpidas. Homer hace delitos. Pero Homer es Homer Simpson. Y para mí es el rey de Springfield. Y no lo debes tocar. Como diría Maro Rivas. Pero no toques, porque tocas. Pues nada, ahí está todo. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vlog super crítico. Y que os preparéis, porque esto ha sido el aperitivo. Esta Navidad se viene el final de los vídeos del aniversario. Y vamos a volver a ir a por... ¡Ay, mira, ¿qué es eso? ¡Nya, nya! Sí, a por March. ¡Chao!